Mire que la Secretaría de Salud de Michoacán informa el egreso de tres pacientes recuperados de COVID-19 quienes se encontraban recibiendo atención médica en el Hospital General de Lázaro Cárdenas. Los casos corresponden a dos mujeres de 26 y 28 años y a un hombre de 84, quienes permanecieron varios días hospitalizados, pero que hoy regresan con sus familias gracias al profesionalismo, al compromiso y por supuesto a la dedicación del personal del nosocomio. El municipio costero registra la mayor concentración de casos de COVID-19 en entidad con el 37.3%, por lo que el gobierno del estado ha fortalecido las acciones de prevención a fin de contener la propagación de la enfermedad.